En la noche del miércoles debutó como profesional con el cuadro de los millonarios el barranqueño Cliver Moreno. Moreno jugó 24 minutos en el que su equipo ganó 1 por 0 a Fortaleza por la Copa Águila. En las noticias dialogó con Manuel Pérez, quien en sus inicios fue su técnico. Cuando me encontraba viendo el partido y lo veo que va a entrar, no supe dónde quedé. Fue emocionante ver ese momento en que uno se acuerda de ese niño que llegó al club y que sale debutando con millonarios. Muy emocionante, muy satisfactorio. Cliver viene de jugar el campeonato sudamericano sub-20 en Chile con la selección Colombia. En el sudamericano pasado Moreno fue uno de los últimos en llegar a esa convocatoria. El barranqueño inició su proceso en Pro y Club. Esto realmente es muy emocionante mirar que un niño que salió de una escuela de un barrio Miraflores y verlo allá jugando por fuera de nuestro país, ver esa oportunidad que le dieron, es demasiado pedir, es una bendición de Dios. Pro y Club, un conjunto que tiene más de 25 años de trabajo al nororiente de la ciudad, trabajando en sus diferentes categorías con niños y jóvenes. Sí, yo creo que ha valido la pena y sigue valiendo la pena y hay que seguir trabajando. Hay que ahorita con mucho más esfuerzo, con mucho más empeño, solo pedirle a Dios que nos mantenga en esta gran labor social que desde los barrios nosotros hacemos. Una vez más, los deportistas de nuestra ciudad dejando en alto el nombre del puerto petrolero.